Sí, buenas tardes, gracias a Canal 21, comentarte que el día de hoy el Cruz Roja Delegación Tlaxco hizo entrega de 50 vajillas a personas de escasos recursos, mismas que nos fueron proporcionadas por Cruz Roja Sede Nacional y 100 cobijas se distribuyeron aquí en la cabecera municipal, lo que es el barrio Grande, Sabinal, Iturbide, Vistahermosa, La Cueva, San Juan y una parte de Tepatlasco y se hicieron llegar a las personas que en verdad lo requieren. Sí, agradecerte y comentarte que Cruz Roja es un gran equipo, que es parte del equipo, atrás hay más gente que está apoyando a Cruz Roja y comentarte, sí, fuimos acompañados con parte de nuestro corrista, damas voluntarios, el bar del consejo de Cruz Roja local y juventud, y este es parte del gran equipo y aprovecho para felicitar a todas nuestro personal, en especial a las mujeres que hacen y aportan a Cruz Roja y aportan bien, a saludar a la doctora, tenemos aquí a nuestra psicóloga y también paramédico Laura, a Lupita y a todas las esposas de nuestros amigos consejeros que nos apoyan, damas voluntarias que también se sumaron a esta labor. Pues agradecerle y decirle a la ciudadanía que Cruz Roja está trabajando y que Cruz Roja es un gran equipo, empezando con los socorristas y con todas las demás áreas que lo conforman y que estaremos trabajando porque ese es nuestro objetivo de Cruz Roja.